Música A esa mujer bonita que por un tiempo fue novia mía Ya se secó la mardita, la mardita de Cerezo Donde por primera vez, sabor y su dulce beso Y el serenso que le he escrito de aquel amor del pasajero Aunque yo no toco tiempo, fue un amor orgullo y sincero Música 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 Y ahora vamos a ir a cantar con melodías en otra rama Yo con los chavos a un cabecera de la gente en otra ventana Recuerdo con tristeza y antes de estar tarde por la mañana Esas noches sonistas que compartimos la linda cama Ya se secó la mardita, la mardita de Cerezo Donde por primera vez, sabor y su dulce beso Y el serenso que le he escrito de aquel amor del pasajero Aunque yo no toco tiempo, fue un amor orgullo y sincero Música Música Ya se secó la mardita, la mardita de Cerezo Donde por primera vez, sabor y su dulce beso Y el serenso que le he escrito de aquel amor del pasajero Y aunque duró poco tiempo, fue un amor orgullo y sincero Y aunque duró poco tiempo, con amor puro y sincero Y aunque duró poco tiempo, con amor puro y sincero ¡Suscríbete al canal!